Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Bueno nada chicos, hoy os traigo por aquí el regreso majestuoso del todopoderoso, imparable, Yawi, ex campeón mundial de Mobile Legends, el todopoderoso Dios con show a nivel histórico. Espera, espera, quieres comprar diamantes, recibir cashback, ahorrar y volver a comprar diamantes más barato, en eva.com te trae la solución. Y es que puedes acceder a los distintos packs de diamantes con sus precios y respectivos cashback, también incluyendo los pases mensuales. No olvidéis que tenéis el enlace para acceder a esto en la descripción del vídeo. Para realizar vuestra compra solo tendréis que poner vuestro ID de usuario, vuestra zona de ID, darle a comprar y listo, recibiréis vuestros diamantes. Aunque bueno, tampoco me quejo si alguien quiere hacer una comprita, este que está por aquí. Ahora si viene lo chill. También podrás encontrar otros títulos como Clash Royale, Free Fire, Tower of Fantasy o Genshin Impact y sus queridas waifus. En eva también ofrece compra de videojuegos de distintos tipos de consola, Xbox, Playstation, PC Gaming, absolutamente de todo, llegando algunas veces hasta el 70% de descuento. En la página principal de eva también podréis encontrar accesorios, componentes y todo lo necesario para vuestro PC Gaming. Así que ya sabéis, no dejéis pasar esta oportunidad y vamos dentro con el vídeo. Solamente comparable por Leo Murphy, bajo mi punto de vista. Bueno, chicos, para los que no lo sepan... Esto ya es oficial. Por cierto, esta partida es... Para el que no lo sepa es... Ojo, ojo, ojo. Uy. ¿Vale? ¿Se la puede liar? Nah, la termina matando. Bueno, chicos, esto para el que no lo sepa es una partida entre Aura Fire y, efectivamente, Alter Ego con Taz. El jungla del equipo enemigo es Taz. Para el que no lo sepa, ojito, Rekt se ha metido demasiado. Pueden matar a Rekt. También jugador a nivel histórico, para el que no sepa quién es Rekt. Fue jugador del equipo de Evo's Legends. También ganador de un mundial, del primer mundial de Mobile Legends. Por lo cual, aquí tenemos historia de la buena. Y en el equipo enemigo, por cierto, el que veis ahí, el Levi S, es nada más y nada menos que Taz, el exjungla del equipo de Evo's Legends que ha fichado por Alter Ego para esta temporada. Así que, bueno, se acaban en... Bueno, esta partida la ha subido Yawi a su canal, que os dejaré en la descripción del vídeo. Os dejaré el enlace a su canal, que evidentemente, seguidlo, por favor. O sea, Yawi es un auténtico god. Un auténtiquísimo god. Lo va a reventar esos 100%. Mira, la ha esquivado por ahí. Vale, le va a dar con la explosión de conmoción. Se mete con el flicker, mete la segunda. Le va a pegar con todo, pero igualmente las pataditas se las va a llevar. Una, dos y tres, vale. Tira la venganza, se tiene que echar atrás, vale. Consigue ganar tiempo, tiene que pegar el salto. Y termina siendo kill para el equipo de Aura Fire, que esta temporada... Esta temporada el equipo de Aura Fire pinta increíblemente bien. Estamos hablando de... Es que solamente pensarlo... O sea, solamente pensar la dupla Kabuki-Yawi va a ser espectacular esta temporada. Así que, bueno... Eh, chicos, yo la verdad tengo muchísimas esperanzas puestas en... En Yawi. Eh, vale, 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 vale. Comenzó la teamfight, se echa hacia atrás. Gana tiempo para que saquen la tortuga. Y es tortuga para el equipo de Aura Fire. Le mete la entrada con todo. Va, se la saca, se saca. Se saca finalmente la kill con la Winnebler. Ojo, la patada le saca fuera totalmente a la Sisi. Para que no pueda seguir chaseando. Y esto termina siendo tortuga para el equipo de Aura Fire sobre Alter Ego. Y un 4 a 2. Bueno, chicos, yo sé que la mayoría de vosotros, o muchos de vosotros, os preguntasteis la temporada última. Eh, por qué Yawi no estaba después de haber ganado el Mundial. Qué había pasado. No estaba... No estaba... No estaba Yawi. Ya sabéis que, bueno, otra persona le estuvo sustituyendo. Salió en el partido en el que se jugaban todo en Playoffs. Eko para poder pasar al... Al quinto Mundial de Mobile Legends, en el cual no estuvo. Todos ya sabéis lo que pasó. En una de las partidas, o sea, perdieron las dos primeras. Eh, aún mejor de cinco. Ya... Luego ya metidos en materia. Sacaron a Yawi, ganaron una. Luego le banearon todos los ROAMs a Yawi. Y terminaron perdiendo. A Yawi no lo sacaron ni una sola partida. A pesar de ser campeón del Mundial de Mobile Legends. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Pero qué patadita más bonita! Lo saca fuera del sitio. Bueno, lo tendría que haber sacado fuera del muro, pero no ha salido. Y termina cayendo frente a... ¡Ah, ojito! Otra kill que se casa con Taz. Doble kill de Taz. También doble kill para la jungla de Aurafire. Que vuelvo a repetir. El jungla del equipo de Alter Ego es Taz. Ex-jungla de Evos, ¿vale? Ha fichado por Alter Ego. Y Zelly Boy se ha pasado a estado de inactividad dentro del equipo de Alter Ego. Igual que Cryt también ha fichado por Alter Ego. Por si alguno no lo sabe, Cryt, el que hasta la temporada pasada era... Y salió de la cantera de Evos, ¿vale? Del segundo equipo de Evos. Cryt, el que ha jugado como midlaner del equipo de Evos en la anterior temporada. Que, por cierto, ya los Evos Legends, las Evos Glory. También ha fichado por Alter Ego, ¿vale? O sea, Alter Ego se ha llevado dos fichajes literalmente de Evos. Pero bueno. Nosotros tenemos a Jess no limit ahora. Bueno, vamos a ver la patada voladora que le acaba de pegar. ¡Ojito! Le pega la patada para sacar totalmente fuera. A Taz se viene sacando un shutdown buenísimo. Le puede pegar por ahí las pataditas. Cuidado el show, el showcito, el showcito. El showcito. ¡Ay, ay, ay! Se mete la Sissi. Tiene que molestarla. Se puede morir alguno de ellos. Tiene el dash, por si acaso, tira el conceal. Y esto que va a ser nada más y nada menos que torre, o casi torre, para el equipo de Alter Ego. Bueno, como todos ya sabéis, a Yawi nadie sabe el motivo. Pero se le dejó de lado la última temporada. Él sí que es cierto que muchos directos le preguntaron. Oye, ¿por qué no estás jugando, Yawi? ¿Por qué no estás en el primer equipo? ¿Por qué está jugando otro Roam? Que la verdad está jugando de una manera bastante cuestionable. Algunas malas lenguas hablan de que este jugador en concreto tenía algo con alguna persona del staff de Eko. Es lo que se rumorea. Tenía algo con alguna persona del staff de Eko. Y según se dice, según se dice, oye esto, según se dice, pues presionaron al coach o lo que sea. Y le obligaron a tener que sacar de Roam a... ¡Ojo a la patada que le termina sacando por ahí! ¡Perfecta! Casi la kill, casi le pega el pelotazo. Pero no la saca. Pero bueno, como se iba comentando, chicos, según dicen los rumores... Eh, vale, pega la... Vale, 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 ojito, se mete con todo por delante. ¡Temina sacando la tortuga contra todo pronóstico el jungla del equipo de Aura Fire! Ojito, se los pueden matar, le va volando a la Sisi, la podría matar. ¡Temina sacando otra kill más! No sé si es la sexta o séptima kill. Creo que es la sexta. Es la sexta, si no me equivoco. Del jungla de Aura Fire. Tenemos ahí a Kabuki. ¡Pua! Uno de los... O sea, para mí Kabuki es un tirador de un nivel dios. Para mí Kabuki es tirador nivel dios. Y por cierto, el nuevo equipo de Vigetron Alpha. A ver si dentro de poco pillo alguna partida que salga jugando Vigetron o lo que sea. Pero el nuevo Vigetron Alpha también tiene un equipazo de la puta hostia. Vigetron Alpha tiene un equipazo nivel dios. Muy nivel dios esta temporada. Ojito, le pega la patada. Le tiene que meter ahí las marcas. No ha llegado a tiempo Kabuki a pegar a las marcas. Y terminan, pues nada. Eh... nada. Y pues eso, chicos. A Yawi se le relegó toda la temporada pasada a pesar de ser campeón mundial. A pesar de ser indiscutiblemente... Por cierto, otra kill buenísima por parte del jungla de Aura Fire. A pesar de ser indiscutiblemente... Eh... En aquel momento que, claro. Eh... ya veremos ahora esta temporada regular. O sea, sería... Sería muy osado decir... Yo que sé, Yawi es el mejor Roland del mundo. Pero... Ojo, espérate. Vale, le pega la patada. Le tira el purificar. Pero se queda muy tocado a punto de... Matarlo Kabuki con la ultimate. Y ahí se queda la cosa. Pero claro, la temporada pasada, Yawi sí era el mejor Roland del mundo. Evidentemente, todos lo vimos. Yawi era el mejor Roland del mundo. Y tener el mejor Roland del mundo y dejarlo relegado por nadie sabe el qué. Mira, ahí pone... Cloud 9, recupera el spell. O sea, el purificar. Eh... no, 8.50. 8.50 han puesto. Han corregido. Bueno. Y pues esto. A nadie le concordaba esto, claro. O sea... Ojo a la patada. No se la termina enganchando a Red. No se termina enganchando a Red ya que la había esquivado bastante a tiempo. Y pues eso, chicos. Como os comentaba... Eh... Vale, va a la pelea de la tortuga. Tener a la mejor jungla del mundo y no sacarlo, pues... Nadie comprende el por qué. Nadie, absolutamente nadie, comprende el por qué se relegó a Yawi de esa manera. Nadie, nadie lo comprende. Pero bueno. Vamos a ver. Puede buscar la patada. Dale, va a matar Kabuki abajo. Termina matando al tirador del equipo de Alter Ego. Uy, falla por ahí la ultimate. El Arlott de Red. Vamos a ver. Y pues eso. Nadie lo comprendió la temporada pasada. De hecho, en algún directo... Si no me equivoco, en algún directo... Eh... Casi incluso... Oh. Vale, le va a pegar la patada. Le pega la patada. Lo mantiene en el aire. Le gana tiempo con el Venganza. Y qué combo acaba de hacer con la Guinever. Qué combo de ultimate para levantarlo por los aires le ha metido junto con la Guinever. Y esto termina siendo efectivamente torre para el equipo de Aurafire y una kill más. Bueno. Como comentábamos, chicos... Nadie sabe exactamente el motivo. Evidentemente tú estás en un equipo. Firmas un contrato de confidencialidad. Que esto hay mucha gente que dice... Oye, ¿y por qué... Yawi no dice qué es lo que pasó en... En Echo? ¿Por qué se le relegó? Evidentemente porque este tipo de cosas... Eh... Patadita buenísima le tira incluso un flicker y termina matándolo. Dios, qué godes. Qué godes, Yawi. Dios. Eh... Pues eso. Evidentemente tú estás en un equipo. Firmas un contrato de confidencialidad. Y tú no puedes hablar. Incluso, muchísimas veces o en la mayoría de ocasiones. Incluso aunque te vayas a otro equipo. No puedes hablar de las situaciones internas que has tenido dentro de tu equipo. O lo que sea. O sea, aunque te hayan cogido y te hayan dicho... Mira, te relegamos porque... Sí, porque sin ninguna explicación. Aunque tú seas mejor. Él no podría decir nada porque lo tendrá firmado por contrato y ya está. No podrá hacer nada. O no querrá el mismo generar polémica, el mismo Yawi. Pero ya en muchos directos se le vio... Incluso con... Alguno... Bueno. Quien lo haya visto lo puede ver tal. Con un poco de ganas de... De... De ya sabéis. Ya conocéis el meme de... De parece que está lloviendo. No, no está lloviendo. Sí, está lloviendo. Ya conocéis el meme, ¿no? Pues bueno. Pues... Ya se le vio un poco deprimido en bastantes directos. Mucha gente le preguntaba por qué no jugaba él. Cuando era infinitamente millones de veces mejor que él. Roam. Sustituto que no mencionaré de Echo. Y... Pues... Eh... Nada. Después de eso. Ya ha habido muchos meses en los que no se ha sabido nada de Yawi. Pero ha vuelto muy fuerte en los directos. Ha vuelto a subir contenido. Se le ve muy contento. Y ha fichado por Aura Fire en un nuevo proyecto. Que yo creo que es súper ambicioso. Como la patada. Que le va a pegar por ahí a Rey de espectacular. Se va a morir. Pero el patadón que le ha metido es de tamaño bíblico. Se tiene que salir fuera de la zona. El jugo del equipo de Aura Fire. Tiene que cubrir Kabuki. Todas las salidas y las entradas. Y bueno. El Lord que se acaban de hacer. Aunque han matado a la Sissi. Por lo cual. Cuentan con... Con ventaja. 5 contra 1. Aunque espérate. Kabuki. Le blanquea. Le fliquea en la cara. Y termina matando. Al midlaner del equipo de alter ego. Que no sé si es... No sé si es Udil. O si es Crite. Pero bueno. No están con sus cuentas. O sea. No están con sus nombres normales. Igual que Yawi. Tampoco está con su... Con su nombre... Yo que sé. Dentro de la competición. Está con nombre... Pues ahí que se ha querido poner. ¿No? Como hace mucha vez de los profesionales. También para que no les identifiquen. ¿No? Pero bueno. Kabuki si va con su nombre normal. Bueno. Pues nada chicos. Vamos a ver como... Se termina esta partida contra alter ego. Que de momento han conseguido sacar ese lore. Y consiguen restablecer bastante el marcador. Y eso. Para el que no conozca el contexto. Pues eso es lo que ha pasado con Yawi. Desde el año pasado. En el que era campeón del mundo. El mejor run del mundo. No. Yo a día de hoy sigo a entender. Sigo sin entender por qué. A Yawi se le da de lado. Siendo literalmente. Una locura. Siendo literalmente infinita. Es que el caso de Yawi es muy fácil. O sea. No es un caso que puedas decir. Eh. Como en Blacklist. Que al principio entró René Jay. No entró tan consistente. Pero luego René Jay. Remontó. Y para mí René Jay jugaba muy bien. O sea. Mucha gente decía. No. Es que si tal. Han metido a... Han quitado a Venus. Sin Venus Blacklist se va al carajo. Y sin Ways. Y luego. Que va. Y luego jugó René Jay. Ojo. Sin problema ninguno. Top 3 del mundo. Y... Y listo. Y llegando siempre a las finales Blacklist. ¿No? Eh. Lo que sí que es cierto. Es que no consiguen ser top 1. Pero. Eh. Llegando al... Al... Llegando a los máximos puestos. Igualmente Blacklist. Sin... Sin Venus. No es el mismo caso. Pero ojo. Ojo. Se puede venir. Se puede venir. Le mete el fiel. Para que no pueda entrar. Termina palmando finalmente la Dexana. Está buscando a quien darle toda la vuelta. Tiene el saltito. Pega el salto. Pega el salto. Ojito. Le pega la patada. Lo saca fuera de combate. Se lo deja en base. Deja a Kabuki. Mata a Renk. Van a perseguir al jungla de Aurafire. Lo termina matando Shutdown. Lo cual es muy peligroso. Y muy favorable para el equipo de Alter Ego. Ojito. Se va a meter Kabuki. En la van. Consigue. Tira la última y le mata. A pesar de que tiene la venganza activada. Le va a ayudar un poco. Le coge. Le salta en la cara. Y termina matando a Taz. Ex jungla de Emos Legends. Y actual jungla de Alter Ego. Pues bueno. Pues nada chicos. Aquí seguimos duros como Danzaku duro. Vamos al lío. Vamos a ello. Y yo sigo. Es que las patadas que pega Yawi. Las pataditas que pega Yawi. Por favor. Que alguien me diga quién pega las pataditas. Como este show. Que alguien me diga quién pega las pataditas. Como este show. Nadie. Dios mío. Nadie. Pues eso. Esa es la situación. En la cual se encuentra Yawi. Eso sí. Me gusta mucho verlo muy feliz a día de hoy. Para mí ha sido. Para mí ha sido. Y es todavía. Un referente para todos los que somos. Roam. Es un auténtico referente. Y pues eso. Vamos a ver. Le pega la patada. Ojito. Le saca fuera de la zona. Ahí le mete la última y recta. Aunque no va a conseguir hacer mucho con ella. De hecho. Poco ha podido hacer. Mirad. De hecho es más. Desde que Yawi. Ha firmado por Aura Fire. Está batiendo récord. En visualizaciones. Y en todo. O sea. El canal de Yawi en YouTube. Está tirando para arriba como un cohete. Desde que ha dejado Echo. Y se lleva a Fire. Ojito. Uy. A punto de estado de pillarle. Si llega a tener Flicker. Si lo pillo. 100%. Bueno. Se va a preparar para la próxima. Va a preparar el puño. Vale. Inmortalidad. Un salto. Otro salto. Se va a esperar a tener el Flicker. 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 Ya lo tiene. Ya lo tiene. Lo tiene. Vamos a ver. Ojito. La entrada es buena. Tiene al Purificar. Que le acaba de ojo. Es buenísima la entrada. La patada que le acaba de pegar. Es buena también. Aunque se va a morir dentro de la base. A ver si consigue ganar algo de tiempo. Se van a poner. Lo terminan matando. Pero consigue hacer una muy buena entrada. No sé si le ha dado tiempo. Ah. No le ha dado tiempo. No le ha dado tiempo a tumbar la Inubidora. Creo que lo tenía Minion. Pero bueno. Vamos a ver. 20 a 11. De momento. El nuevo Aura Fire. Está ganando al nuevo Alter Ego. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Oh! Aquí le intentó hacer predict. Pero se echó para el otro lado la Vexana. Le levanta por los aires. Se vuelve a salir fuera de la zona. Ya que si no podían haberle reventado al jungla de Aura Fire. A ver. Vamos a ver. Está preparando. Listo. Se vuelve a echar atrás. Vale. Se echa hacia ahí. Se echa hacia allá. Vale. Lo que no tiene. No tiene ni Conceal ni Flicker. Así que le va a costar. Le va a costar mucho entrar en alguno de estos. ¿Eh? Les va a costar mucho pillar a uno de estos. O sea. Va a ser muy difícil para. Va a ser muy difícil. Va. Va a ser muy difícil pillar a alguno. Va a ser demasiado difícil. Para conseguir pillar a alguno. Va. Va. Sin Flicker. Es que sin Flicker. Si consigue el jugar con Chou es muy complicado. Muy, muy complicado. Bueno. Le meten por ahí un poco de zoneo. Se va a quedar aquí cerca de Kabuki. Para que no le pueda entrar nadie. Vale. Eh. Eso sí. Por cierto. Eh. El midlane de Aura Fire. De momento lo ha muerto ni una sola vez. Cosa bastante. Destacable. Va a meter la primera. Voy a meter la segunda. Va a meter la primera. A la segunda. Por cierto. También veo que muchas novarias. Están haciendo la varita brillante. Actualmente. En el meta. Vale. Le va a robar el buff azul. O lo va a esperar aquí. Lo va a esperar aquí. Yo creo que lo va a esperar aquí. Como venga para allá. Lo va a esperar ahí. O le va a entrar. Le va a entrar por. Le va a entrar. Hostia. Le va a entrar por el flanqueo. No te creo. Les va a entrar por el flanqueo. No te creo. Con Siel y para adelante. 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 Se está preparando. 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 Nada. Se va a esperar. Ojo. 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 No. No es buena. No es buena. No es buena. No tenía manera de colocarse. De colocarse en buena posición. Igualmente le han quemado el venganza. Así que. Así que también le viene bien. Alguno dirá. Black. ¿Por qué le ha pegado la patada? Porque no hubiera hecho nada con el venganza. Hubiera sido peor. Ojo. Va a entrar Yawi. Yawi. A punto de pillar a Rekt. Y ahora sí se va a morir Rekt. Tiene la patada. Y la patada se la va a tirar. Si no. Si no. Si no. A punto. Tanqueó. Mientras Kabuki estaba casi finiquitándolo. Pero le faltó un golpecito más para matarlo. Se va a volver a la base. Se ha quemado ya el recurso del flicker. Y es lo mejor que puede hacer realmente. Bueno. A ver. Le ha puesto flicker mid. Pues ya que ha tirado flicker la vexana. A ver. Se puede venir el momento. Una patada. Vale. Dos patadas. No. No puede pillar a nadie. Se espera. Me imagino. A punto. Uf. Pues acaba de quedar sin útil a Ginevere. Así que le va a tocar restartear. Vale. Es el día que estaban por ahí. Puede buscar la patada. Le están metiendo mucho CC. No le dejan moverse a Yagui. No le dejan moverse a Yagui. Literalmente demasiado CC. No le dejan moverse. Pero sí. Kabuki ha metido mucho daño. Y alguna inmortalidad ha quitado. Creo yo. Alguna o más de una. Diría yo. Pero bueno. Hostia. Joder. Poca broma. Los palazos que está pegando. La novaria. Pues nada. Va a limpiar aquí abajo. Después de haber revivido al ratillo. Me imagino que alter ego. Durante el tiempo que ha pasado. Pues. No ha podido finiquitar ese Lord. Alguna jugada habrán hecho. Igualmente. Vale. Se va a pillar el casco guardián. Lo cual me parece 100 de 100. Ya que así evita tener que volver a base cada vez que recibe daños. Ojo. Ojo. La patada que le acaba de pegar. Dios mío. La patada que le ha pegado. Mientras se movía sobre el muro. Oh. La ha quemado en la venganza. La Sisi. Le pega a la última. Y da punto de matar por ahí a Taz. Se termina muriendo. Finalmente. El tirador del telego se muere. Finalmente Taz. Esto va a ser Lord para Aurafire. La patada que ha pegado. Yawi es de niveles estratosféricos. Ha pegado una patada. Mientras Dashiaba se metía dentro del muro. Dios. Ha metido una ultimate mientras se metía dentro del muro. Al otro lado. Dios. Vaya puta locura. Decidme por favor que alguien más ha dado cuenta de lo que ha hecho Yawi. Porque eso es inhumano. Es inhumano. Es inhumano lo que ha hecho Yawi. Espérate. Le pega la patada. Le tira un par de flickers. Sabe que está muerto. Le tira un par de flickers más. Ojito que se quiere escaparla. Sí, sí. Le tira la última. Y le termina reventando Kabuki. Legendary que se mete. Y esto que podría ser el final. Nuestra Tash. Le empieza a tirar maqueos. Ojito. Puede buscarse. La entradilla. Una, dos, tres pasos. Le va a intentar meter a Red. Finalmente nada. No le sale el peli. Pero igualmente se muere la Vexana. Se saca la kill sobre Red. Y esto es GG. Aura Fire sobre el equipo de Alter Ego. Primer encuentro en rank. Nuevo Aura Fire contra nuevo Alter Ego. Y bueno. Yawui ahí se marca su Estrella número 52. Bueno, le daré una platilla. Pero ya sabéis que Chou no es precisamente un héroe KDA. O sea, Chou no es un héroe de sacar mucho asistencia y tal. Y por eso es un pick-off. Es normal que termine plata. Así que no pasa absolutamente nada de nada. Así que bueno chicos. Esto sería todo sobre el primer enfrentamiento que tenemos entre el nuevo Aura Fire con Yawui. Que estoy muy contento y que de seguro lo va a hacer nivel Dios. Lo va a hacer nivel Dios. En esta nueva MPL que tiene pinta de ser. Que podría ser por fichajes y por equipos. La mejor MPL de la historia de Mobile Legends. Y yo que me alegro mucho por Yawuisito. Que la verdad se lo merece. Y ahora se le ve contento. Así que nada chicos. Ya sabéis. Tenéis abajo en la descripción del vídeo. El canal de la página de Neva para que podáis comprar diamantes. El canal de YouTube de Yawui. Tenéis también el canal de director, el disco, el recuadro. Para suscribiros a la campaña de activar la YouTube. Os aviseis en el canal. Y hasta la próxima.